Bueno chicos, estamos ahora en la sandwichería Don Quatón, estamos aquí en plena Plaza de la Mujer. Estoy con Jaimito. Jaimito, ¿cómo estás? Hola, Laura. ¿Qué tal? Un gusto conocerte, la verdad es que tenía ya muchas ganas de venir aquí. La verdad es que veo que reviente local, ¿ah? Sí, prácticamente bien hemos tenido la invitación del público desde el primer día, ¿no? Y bueno, lo que queremos ofrecer a todos es un ambiente criollo, ¿no? Unas nuevas alternativas de sándwiches, ¿no? Como caja china, cilindrada, pavo. Así que me parece que podemos ir haciendo ya nuestros sándwiches. Entonces aquí ya tenemos nuestra materia prima, como que dice. La persona que viene acá a Guatón puede echar a su gusto todas las sándwiches. Tiene una casa de sándwich, chimichurri, papas al hilo, las cremas clásicas. Y también tenemos unas cremas especiales de rocoto y una de albahaca con cabano, ¿no? Que es ya la novedad acá y todos la quieren. A ver, a ver, para que escuchen ustedes, ¿ah? No. ¿Ves? ¿Ves? Se ve el delante de la mentira. Está como ahí, está espectacular. Así que... Tres, dos, uno. Ya están nuestros sándwiches. Pero... Oye, Garmito, ¿qué...? Es que tú sabes que acá esto es la magia de la televisión. Oye, extraordinarios, ¿ah? La verdad es que yo no me voy a quedar con las ganas. ¿Le puedo ir echando una salsita o no? Claro, claro. A ver, un chimichurri por acá. Chicos, la verdad es que ustedes lo están viendo, pero yo lo estoy disfrutando en vivo y en directo. Con la mano nomás, porque... Así, así en Don Guatón. Exactamente. A ver. Uy, ese chimichurri se ve, pero... Espectacular. ¿Ven? Chicos, no les miento. No les miento. Está, pero... Buenazo. Así que ya saben, la mejor alternativa para estos sándwiches de caja china, de lechón de pavo, que tan solo no se lo pierdan. Aquí en Jaime, Mauricio, lo van a tener de la mejor manera. Se van a matar de la risa. Esperamos aquí que vengan y yo ya me quedo disfrutando mi riquísimo sándwich acá con Jaime. Que te agradezco, muchas gracias por recibirnos con tanta hospitalidad. Así que bueno, ya habiendo invitado, nos quedamos aquí disfrutando. Ya nos vemos en una próxima secuencia. ¡Suscríbete!